... Deja de ser gratuita la teleasistencia en esta comunidad autónoma y se reserva el gobierno la determinación de la cuantía que tienen que pagar los propios usuarios y los beneficiarios. Es decir, tasas por tierra, mar y aire, por conceptos que no existían y siempre sobre las espaldas de las mismas personas. Se niegan a establecer impuestos a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios, a los bancos, a las empresas contaminantes o se niegan a meter la inspección precisamente en el fraude cometido también dentro de Castilla-La Mancha y sin embargo son benevolentes con los defraudadores y sin embargo a las personas, a los colectivos más necesitados y más vulnerables les vuelven a cargar una serie de tasas por servicios que hasta ahora no se prestaban. El gobierno de Cospedal prevé recaudar por las aportaciones de estas personas mayores o de estas personas con discapacidad por estar en las residencias un 49% más. Sin embargo, la aportación económica para financiar plazas de residencia por parte del gobierno de Cospedal disminuye y también disminuyen las plazas de residencia para personas mayores. Es decir, el gobierno va a pagar menos por plazas de residencia para personas mayores y sin embargo va a exigir más a esos usuarios de estas plazas.